El diputado René Oyarbide Ibarra señaló que el Poder Legislativo trabaja en implementar acciones para la protección a los productores agropecuarios al aprobar leyes que sancionan con penas más severas a quienes cometen el delito de abigiato, así como el robo de equipo y maquinaria. Oyarbide Ibarra informó que hace unos días la Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó una iniciativa que también presenta modificaciones al Código Penal del Estado para que se incluya el delito de robo en el campo, para que ya no se considere un delito simple, sino calificado cuando se afecte a los productores rurales en su patrimonio, situación que está en crecimiento y que genera grandes pérdidas a quienes viven de esta actividad. Hoy sí tenemos que ser muy incisivos y darle al campo la certeza. A ver, ¿saben? Se emitieron 11.5 millones de pesos en una acción compartida de gobierno del Estado con municipios para darle instrumentos de labranza, equipos de trabajo al campo. Bueno, hay que proteger eso, tenemos que proteger lo que hoy se está dando. Entonces, se ha incrementado un 11.5% también la producción a nivel nacional de producción en el campo de San Luis Potosí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle certeza a nuestros productores. Yo hoy les repito esta reforma de ley que muy seguramente será aprobada también en el Pleno. Hoy se aprueba por unanimidad en la Comisión de Justicia. ¿Por qué penalidades aumentó? Lo estamos clasificando como robo agravado. Acuérdate que ya cuando es agravado se aumentan las dos terceras partes de la pena. Comentó que hace unos meses el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal del Estado, donde se castiga de 10 a 12 años de prisión y sanción pecuniaria de 200 a 1.000 días del valor de la unidad de medida y actualización vigente a quienes cometan el delito de avigiatto. Para Noticieros Cable RB, José Luis Figueroa.